¿Cómo están Manalistas? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Merlén Campos y bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a mostrar esta maravillosa herramienta que se llama Fuse de la marca We Are Memory Keepers. Yo la adquirí hace como un mes más o menos y bueno, esta herramienta suele usarse para muchos proyectos de scrap, para hacer como decorativos y especialmente se usa para sellar lo que son plásticos, que ahorita les voy a mostrar varios plásticos que tengo aquí de muestra. Si no tienen esta herramienta, no se preocupen, también les voy a mostrar el paso a paso de cómo pueden hacer proyectos también con una simple herramienta como esta que se llama Cautin, de hecho la venden en las ferreterías. Cautin, prácticamente es lo mismo. La diferencia es que esta tiene unos cabezales o unas cabecitas aquí así que tienen la función de hacer diseños distintos en el plástico a la hora de fundirlo. Ahorita vamos a ver todo, no se preocupen, yo les voy a mostrar todo. Si no tienen esta, olvídenlo. Este me costó menos de 100 pesos. Esta sí es algo costosa, me costó como 800 pesos más o menos, o unos como 80 dólares, 70 dólares más o menos. Está aproximada, no es cierto, perdón, como unos 40 dólares más o menos en dólares. En pesos como 800 y pico. Y también compré por separado este tapete que viene con esta cosita que no se ve aquí en cámara. Es para poner la fuse aquí, para que no te quemes. Esto es de silicón. Esto es totalmente opcional. Si no, simplemente una superficie de vidrio es más que suficiente. Y también viene con esta herramienta para colocarla y sea más fácil. Ya sea acá en la partecita de acá que les mostré o en esta basecita. Lo importante es que tengan mucho cuidado porque yo ya tuve la mala experiencia de que me quemé horrible. De hecho, me quemé horrible con esta. Con esta también una vez sin querer la agarré de aquí en vez de agarrarla de acá. Tienen que tener esa precaución. Agarren su cautín o si tienen la fuse. Tienen que ser de la parte del plástico o esto es como gomita y este sí es plástico. Pero lo tienen que tomar de acá. Olvídense de tocar esto porque realmente es horrible la experiencia de calor si se queman. Así que bueno, dicho esto, comenzamos. Bien, mis manualistas escaperos. Yo uso estos materiales. Bueno, les voy a presentar. Estos son los plásticos básicos que uso. Este lo compré, si no me mal recuerdo, una papelería normal. De hecho, es para forrar libros. Ya se me está acabando, por eso compré otro. Vean. El plástico realmente es muy delgado, pero es bastante bueno. De hecho, la marca de la Fuse también venden el plástico especial, pero la verdad no tiene mucho sentido que compren este. Este plástico es perfecto. Este me gusta mucho. Yo hice algunos proyectos anteriormente. Compré este otro porque ya se me estaba acabando. Este lo compré, me parece que en Fantasías Miguel o en La Parisina. No me acuerdo. No me acuerdo, pero es exactamente lo mismo. Lo venden en las papelerías. Es fácil de conseguir. No se preocupen por esto. Lo venden en rollo y es muy económico este plástico. Ahora, si no tienen ese plástico, pueden usar... Bueno, yo tomé este porque ya lo había usado, ya lo había empezado. Esto en realidad es un forro de esos de papelerías donde metes las hojas. No tengo ahorita uno a la mano, pero bueno, como ven, vienen así. Estos son sobres plastificados que ya venden para meter hojas en carpetas. Esto también en papelerías. Y este plástico también les sirve. Pero no tiene que ser muy delgado el plástico porque se derrite demasiado rápido. Entonces les recomiendo que mejor usen uno como este. Les repito, esto lo pueden conseguir en papelerías fácilmente o reciclar algún plástico que tengan por ahí. Y bueno, pues vamos a hacer un primer proyecto para que vean cómo funciona. Esto lo vamos a calentar. Ya lo enchufé. Se tarda alrededor de 10 minutos en calentar. Ahora, tengan mucho cuidado porque sí calienta bastante. Ahora, no les hablé de otra cosita. Esta punta, cuando compran la Fuse, viene con dos puntas. La típica, como la que traen los cautins, que son así como puntita. Como una pluma, más o menos. Y este, que es mi favorita. Ya la traen por default. También venden unas puntas especiales que hacen otro diseño. Pero sinceramente yo creo que no es necesario comprar las otras piezas. Yo creo que esta es más que suficiente. Esta hace como unos puntitos simulando la costura. Me encanta cómo queda y ahorita se los voy a mostrar. Como molde, pueden utilizar varios objetos. Como por ejemplo, yo tengo estas cosas. Estas son maderitas que compré en Fantasías Miguel. Son maderitas así, tipo tags. Los uso también como moldes. También pueden cortar uno de cartulina normal. Que sea algo gruesa para que tengan el suficiente espacio para hacer el molde alrededor. Este, de hecho, yo lo tracé de este. Me guié de este y lo hice en cartulina para que vean como que también sirven. Y bueno, yo tengo estos dos que voy a utilizar ahorita de muestra. También pueden usar estos die cuts de metal. Que también sirven bastante bien. Mucha gente los usa. Y estos, pues bueno, nada más los ponen así alrededor del plástico. Y van marcando como si fuera una especie de molde y con el lápiz. Así, pero en vez del lápiz va a ser la fuse o el cautín. Lo que quieran usar. Este tiene esta formita. Y este es, bueno, es lo de los corazoncitos. No va a marcarse nada más. Es el circulito. No tenía otro más grande o no lo encontré más bien. Entonces voy a usar este pequeño. Y bueno, pues vamos a empezar con un plástico. Si quieren, vamos a empezar con este que es el tradicional. Que vienen, no me acuerdo cómo vienen sobres o protectores de hojas. Así vienen, como protectores de hojas. Les repito, yo ya tenía este empezado. Y quise usar, pues el resto para no desperdiciarlo. Este está algo delgado. Hay otros que venden más gruesos. Si lo consiguen más grueso es mucho mejor. Y bien, lo que vamos a usar es la parte del plástico nada más. Esto no, esto ignórenlo. Y bueno, vamos a hacer una muestra, por ejemplo, con cualquiera de estos. No sé, con este, por ejemplo. A ver si cabe, porque tiene que quedar espacio. Sí, sí cabe. Yo creo que lo voy a cortar. Pueden ponerle un poco de cinta adhesiva en la parte de abajo. Y así ya no se les mueve. Les repito, tienen que usar una superficie de vidrio. Si no tienen un espejo, a últimas también. O cualquier tapete de silicón que tengan de cocina que también funciona. Como ven, es nada más. El truco de esto es nada más pasarlo, no rápido. Porque si lo pasan rápido, no le da tiempo a quemar o a fundir el plástico. Tiene que ser suave. Vamos a cerrar. Yo voy a dejar la parte de arriba, esta parte de arriba o aquí. Libre, sin pegar. Porque vamos a meterle lo que quieran. Lentejuelas, glitter, lo que quieran. Es lo padre de esto. Lo que no me gustó de este, de esta maderita, yo creo que, vean. Sí me lo fundió, pero sinceramente creo no les recomiendo usar esto porque está demasiado grueso. Y no le permite a la fuse, la partecita del tornillito, no le permite girar. Entonces, ya me echó a perder esto, pero miren, sí funde. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este. Vamos a utilizar este cartoncito porque entre más delgado sea la base. Entonces recuerden, no usen estos porque están gruesos, son como de 2 milímetros o 3 milímetros más o menos. Y pues no les deja. Ya me di cuenta que no. Así que, aunque estaba muy bien la idea, pero no. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a usar este cartón o cualquiera de estos. Pero ahorita vamos a empezar con este. Recuerden ponerle la cinta adhesiva. Vamos a pegarlo aquí. Para que no se mueva. Tienen que dejarlo, o sea, algo despacio, pero no demasiado. Y un poco sesgadito. Así es como me funciona a mí. No demasiado. Me funcionó mejor con este cartón. Hasta aquí. Porque aquí voy a dejar libre para poder meter lo que son los decorativos que quiero por dentro. Los pedacitos de plástico no los tiren, los pueden utilizar para otra cosa, para un decorativo. Esto sirve mucho para decorar los álbumes o cualquier proyecto de scrap o inclusive como tarjeta de regalo. En un regalo le ponen esta tarjetita y funciona bastante bien. También le voy a cortar esta parte de aquí. ¿Qué le vamos a poner aquí adentro? Cualquier cosa que quieran. De preferencia son glitter o también podemos ponerle lentejuelas. Y ahorita le voy a meter cualquier cosa para que lo vean. Yo tengo aquí estas lentejuelitas. Se las voy a poner aquí. Vamos a abrir tantito acá y le metemos las lentejuelitas. Les voy a meter pocas. No le metan demasiado porque si no se va a llenar no va a tener el movimiento que necesita, el espacio que necesita para que se pueda mover y ser como una shaker. Vamos a continuar cerrando. Primero les muestro con este plástico y ya después les muestro con el otro. A mí la verdad me gusta más el otro. Porque este plástico pues está muy delgado. Sí funciona. Funciona muy bien teniendo paciencia. Pero en algunas partes la costurita que hace la Fuse no queda a veces como que muy bien. Tendrían que practicar mucho. Y como ven queda totalmente sellado. Ya nada más es cosa de cortar. Como ven ya quedó. Ya nada más es... Ay aquí se le fue a... Tienen que tener cuidado con qué ponen dentro. Pero aquí nada más voy a hacer un agujerito con la cropa bar o con una perforadora. Y le voy a poner un eyelet para que vean que lo pueden usar después para cualquier cosa. Pero esto al final se los muestro ya listo. Ahora vamos a hacer otro pero con el plástico que les digo. Yo voy a usar este. Que es el que más les recomiendo sinceramente. Muy bien pues ahora voy a usar de este plástico y voy a usar este troquel de metal como guía. Les recuerdo pueden usar también un cartoncito como el que les mostré hace rato. Yo porque tengo estos y los voy a aprovechar. Y bueno. Para que no se pegue porque este plástico se pega. Lo que voy a hacer es ponerle un pedacito de papel o de cartulina. Esto nada más es para que no se pegue y yo pueda tener acceso a esto. Ahora recuerden que si van a poner un papel no debe estorbar la parte en donde vamos a pegar. Por ejemplo aquí me sirve de que aquí no tengo que sellar. Nada más acá. Y bueno lo voy a pegar con un poco de washi tape de los lados para que no se me mueva. Y bueno lo voy a pegar con un poco de washi tape de los lados para que no se me mueva. Pueden pasarle doble si quieren para que esté más bonito. Eso ya es cuestión de gustos. Ahora voy a quitar el troquel con cuidado. Y como ven quedó bastante bien. En algunos lados si se me derritió un poco porque lo dejé mucho tiempo ahí. Pero vean no sé si logran ver la puntadita que parece como, a ver con el papel. No sé si parece como puntaditas de costura. Me encanta. La verdad queda muy bien. Vean ya está prácticamente ya está. Ya nada más es cosa de cortar alrededor lo más cerca al borde. No al ras porque si no se les va a deshacer todo y pueden cortar la parte que ya está sellada. Entonces no tiene caso. Y bien manualistas pues hice todos estos. Estos son los que hice estos que tienen los eyelets. Y la verdad se ven bastante bien. Les puse estos eyelets o ojillos que venden en mercerías. Y otros vienen con la cropadite. Bueno yo lo uso con una máquina especial pero ustedes lo pueden hacer así a mano. Creo que hay una máquina en la mercería que venden. Este es mi favorito. Lo hice así como una tarjeta. De hecho le metí la tarjeta. Se me fueron algunas lentejuelas. Es una tarjeta y un sello. Lo decoré y le puse obviamente. Si se nota que brilla. Le puse obviamente lentejuelas. Y unos decorativos al exterior. Con pegamento y todo. Y así. Este me encantó. Está súper lindo. O sea todo esto es lo que pueden hacer. Vean si no tienen estos ojillos. Pueden hacerlo también así. Simplemente con un listón. Como estos que ya tenía listos. También estos los hice con este material. El que les dije. Estos los hice con el plástico para forrar libros. Al igual que este. Para las tarjetas o tarjetones. Así como este. Si quieras meter un mensaje especial. O una fotografía. O algo que quieran guardar. Yo les recomiendo el plástico para forrar libros. Ese es el mejor. Porque es totalmente translúcido. Transparente más bien. Y este es un poquitito. Ligeramente más opaco. Pero se ve muy bien. Este es como muy ideal para las shakers. Porque deja el movimiento perfectamente bien. También pueden hacer el mismo tipo de sellado. Con un cautín común. Como este. Luego se los muestro cómo quedan. Pero a mí en el principal sí me encanta la fuse. Porque deja la marjita como si fuera un... Como si fuera una costura. Me encanta. La verdad me encanta. Pero les digo. No es necesario que ustedes inviertan en ella. Si no tienen. Igual pueden empezar con un cautín. Hagan pruebas. Porque esto es de probar. De probar el tipo de plástico. Hay otros plásticos todavía más gruesos. Que igual esos funcionarían perfectos para las shakers. Y bueno. A mí en lo personal. Me encanta este tipo de proyectos para decorar. Y como les dije. Pueden ir acompañados con un regalo. Y encima le pones esto. Ay se vería divino. Espero me regalen su like. Y dejen un comentario abajo. A ver qué opinan sobre esta máquina. Sobre esta técnica para decoración extra. Para scrapbooking. Y espero les guste. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. ¡Los quiero demasiado!